En la fotografía pretendemos mostrar una realidad que es en tres dimensiones, largo, ancho y profundo y representarla en un plano único que es largo y ancho. También depende de si utilizamos un formato vertical, que llamaremos retrato, o un formato horizontal, que llamaremos apaisado. Ahora, con este visor de encuadre investigaremos la conveniencia de utilizar uno u otro. Ahora vamos a hablar del encuadre. El encuadre es aquello que el fotógrafo sitúa dentro de la fotografía. Es una porción de la escena que elige captar. En toda escena suele existir un motivo, que es aquello que deseamos destacar. El centro de interés y además un fondo, que es aquello que rodea al motivo, que lo decora. Es lo que le da sentido a ese motivo. Para resaltarlo, el fotógrafo debe llenar el encuadre con el motivo y hacer que éste sea el objeto principal en la escena. La línea del horizonte suele ser una referencia visual clave para el ser humano. Normalmente, ésta debe mantenerse recta, horizontal. La percepción de una línea del horizonte inclinada suele llamar la atención. Y si no está justificada, da al espectador la sensación de aquellos objetos que van a caer hacia un lado. Otro factor es la elección del tipo de encuadre, que puede ser horizontal, vertical o inclinado. El encuadre horizontal sugiere quietud, tranquilidad y suele utilizarse normalmente para paisajes o para fotografías de grupo. El encuadre vertical sugiere fuerza, firmeza y es el más apropiado normalmente para retratos. El encuadre inclinado transmite dinamismo y fuerza y suele utilizarse como recurso ocasional para resaltar estas cualidades. Composición Existen directrices muy sencillas que tienen que ver con la sintaxis visual. Componer es colocar los elementos en el encuadre y decidir qué destacar. No existen reglas rígidas respecto a la composición. No obstante, es importante que el fotógrafo conozca algunos recursos cuya eficacia está demostrada y que pueden ser de utilidad para resaltar el motivo o transmitir lo que deseamos. No obstante, es importante que el fotógrafo conozca algunos recursos cuya eficacia está demostrada.